Me voy a meter al Fortnite. Me voy a meter al Fortnite y me voy a jugar random con personas y voy a trollearlos. Me voy a hablar como un niño insoportable, que no se pueda soportar nadie. Les advierto desde ahora. Espérenme en un poquito. Ya cambio de escena, ¿vale? No, 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 te era. Para, 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 para. Yo lo iba a grabar, pero en baja calidad. Ella me dijo embarazarte a mi mamá. Hola. Hola, manito. ¿Vos se me escuta? ¿Hablas portugués? Eh, poquinho, poquinho. ¿Son todos portugués, vos es? Hola, ¿vos se me puede escuchar? Manito. Un manito. ¿Todo bom? ¡Eso tiene un cara aquí! ¡Un cara! ¡Matei, matei, matei, matei! Aquí, mira, mira, mira. ¡Eso pico, un pico! ¡Eso pico! Un cara acá, aquí. ¡Sí! Permiso, yo llevo, yo llevo. No, miren, no, miren. Yo voy a hacer cosas feas. Ey, los molestos. Los hago tintear, los hago tintear. ¿Por qué vos se dejó solo? Porque yo estoy solo. ¡Ah! Yo quiero todo para mí, todo. Para mí, todo, todo para mí. Por favor. ¡Matei! Ese luz es mío, ese luz de... ¡No! ¡No derrapa, no derrapa! ¡No! Para, ¿y esto? ¡Aca! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Me están disparando! ¡Me disparan, me disparan! ¡Wei! ¡Ah! Eh, vos se atropelló. Vos se atropelló. ¡Ah! ¡Ay, Legend! ¡Ay, Legend! ¿Dónde vos estás yendo? ¡Ah, allá arriba! ¡Ya! ¡Uh! ¡Se pico! ¡No! No se preocupen. Yo sé jugar. No se preocupen. En serio. Chicos, la zona. Chicos, la zona. Chicos. 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 Oye, oye. Oye. Fica eso. Fica eso. Que yo voy a hacer. Fica. Ok. Caio. Caralho. Eres yendo a todo, güey. Es por estar desgracado, güey. Ay, no puede ser, boludo. Estoy esperando que busque partidita. Le voy a escribir a mi primo. Primo. Hola, ¿estás streameando? Eh, yo estoy jugando Fortnite con gente random. Hola, Carre. Te amo, primo. ¿Me puedes mandar un saludo, pli? Si estás aburrido y tenés ganas, vení conmigo. Si querés, eh. Chicos, ¿me escuchan? Me escucha, vos se. Ok. Bye. Bye. Cone y Crossroads. Por favor. ¿Vos se me escucha? ¿Vos se joga bomb o horrible? Hola. ¿Por qué vos se no responde cuando yo falo? No, qué horror. Eh, pasaron cosas. Uh, creo que está mi primo. Esperen, esperen. ¿Será que trolleamos gente con mi primo? No quiero que me toque con gente que me conoce, boludo. Uh, si me mando a un server yankee, me mando a un server DNA y juego todo la guiado. Y molesto a los yankees. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Estoy bien. Eso es bien, eso es bien. Brace en español. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, sí. Es Carrera en español. Es mi nombre. No. Let's win. Okay, let's win. All right, let's win. Oh, you died. I'll get your, hey, I'll get your card if they finish you. Okay, I have three good skills. Okay. I don't have a gun to even shoot that far, bro. No problem, no problem. I trust in you. I trust in you. You can win. All right. What is your name? JD Burris. JB. JD. 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 Yeah, JD Burris. All right. JD, I have a question. What's that? Do you have a Enya in your inventory? What? What is it? Nothing, nothing, nothing. Where are you from? Argentina. Rebooting. You? From where? I'm from Argentina. I can't shoot him. Argentin. Yeah. Okay. But I live in Londres right now because my mother will kill you. I'm not going to get out of the game, bro. Oh my God. Dude, try Harry. Yo estoy insoportable hablándole. Okay, good game, bro. See you. See ya, see ya. Bye, bye. Ay, amigo, pobrecito, boludo. ¿Cómo le voy a decir si tiene una Enya en su inventario, boludo? Y me dijo, ah, what? Me dijo, uh, uni me dijo, uni, primo, me la acabas de subir, estoy jugando en NA y estoy hablándole a los yankees y me estoy cagando de risa. ¿Querés venir a Discord? Carré, 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 carré Hey, hey. ¿Cómo estás? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estás? Soy de Uruguay. ¿Puedo hablar español? Ah, ¿hablas español? Así es. Tengo una pregunta. Sí. Si ves un perro, ¿tienes un perro? ¿Tienes un perro o no pateas el perro? No pateas el perro. Muy bien, muy bien. Si era para ver eso, ahora sí podemos seguir jugando. ¿Tienes escudo? ¿O botiquín? Este dog muerde a ... ... ¿Puedo tirar esta cosa? ¿No importa que no esté tu amigo aquí cerca? Ah, sí, tira la wey, mi amigo. Vale, madre. Ah, cuidado. No, pues esperen. Ah, vale, madre. No, wey. Se burlan de que soy mejichango. No, wey. Eh, ¿viene Spiderman? Sí. ¡Viene Spiderman! No, verga, corran. No, brasileño. Crack? Guarda, guarda, guarda. ¡Ahhhh! Yo estoy yendo, eh. Perdón. Ayuda, me ayuda, wey. ¡Ayúdame, wey! ¡Me están sintiendo, wey! Wey, 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 wey. ¡Ja, ja, ja, ja! Thanks, unicorns, for save me. Dale, si adivinas la película, te doy un botiquín. A ver, ¿tú eres...? ¿Tú quién eres, Ray? Observame, sí, observame. Family. Ah, rape y furiosa. ¡Sí! No, no. ¿No es? A todo gas, a todo gas. Pero dijiste, estabas en un Lambo, sí, sí, sí. No, no es esa, es Chicken Little, boludo. Tampoco me torturen, tampoco me torturen. No, está bien, está bien. ¡Ey, sumón, sumón, sumón! Mirá, mirá, es Chicken Little, allá está, mirá. Es Chicken Little. Encierrenlo y ríanse, Len. Acorralenlo, acorralenlo, le voy a hacer un buga. Miren todos, miren todos para allá. Miren todos para allá. Miren todos para allá atrás. Es una sorpresa, es una sorpresa. Se lo robó. ¡No! Se lo robó. Se lo robó. Vuelve, hijo de puta, quiero loot. Eh, why, why are we blind? Yo tengo Spider-Man, yo tengo Spider-Man, yo tengo Spider-Man, yo tengo Spider-Man, yo tengo Spider-Man. Uh, agarralo, agarralo, uní. Listo, nos fuimos, vení, vení, vení. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, primo. Amigo, siempre quise hacer esto con vos. Eh, todos tienen Spider-Man, yo. Me encanta, primo, me encanta. A mí me encanta, Costa, te quiero, te quiero mucho. Te quiero un montón. Un montón de Spider-Man pero Yetis, ¿entendés? Es increíble. Primo, este Yeti entrará so much? No, es increíble. Sí, al Cirque du Soleil termina, boludo. No, los lobos. ¡Aaah! ¡Miren la tormenta! Oye, amigo, ¿le puedes decir a tu primo que venga aquí conmigo? Tengo a los tipos que te mataron. ¡No! ¡Estoy free! ¡Martino! Ok. Eh, es que nada más te escucho a ti ya. Ay, me mamaron, me mamaron a la verga. ¡Ey, chicos! ¿Cómo se llaman? Martín. Eh, no le peguen a los bots porque se ponen agresivos. Eh, no le peguen a mi madre. ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¡Estoy primo, estoy! ¡Mate, mate! ¡Mate, primo! ¡Ayuda! Dale, dale, dale. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Voy a morir! ¡El Feder mantiene una gana matado, boludo! ¡No! ¡Primo! ¡No! 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 ¡Primo! ¡Primo, son buenísimos! ¡No! Tranqui, primo, tranqui. ¡Spiderman, confidenti! ¡Bien, bien, bien! ¡Good, good! ¡Here! ¡Revive, revive! ¡Buenísima! ¡Spider! ¡Increíble, increíble, Spider! ¡Spider, se muere mi primo, porfa! ¡Es la banana! ¡Spider! 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 ¡Bien! Bueno, estuvo divertido. Bueno, estuvo divertido.